Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la ponencia de lo que siempre quisiste saber sobre la relatividad y no te atrevías a preguntar. Aquí tenemos al doctor... Daniel Zurdaski. Se me fue, perdón. Bueno, muchas gracias. No... ok. Bueno. Este... Ok, lo que voy a tratar de hacer hoy, este, ya que me... Primero de todo, gracias a los organizadores de este impresionante evento por invitarme. Lo que voy a tratar de hacer hoy, esperando que ustedes me tengan paciencia, es resolver un problema que desde mi punto de vista es un problema muy grave, que refleja la exposición a la ciencia básica que hay en nuestra sociedad en general, no solo entre los jóvenes y los estudiantes, sino la sociedad en general. Y la pregunta es, básicamente es, todos sabemos que Einstein fue un gran genio. Todo el mundo dice, dígame un gran genio, Einstein. Einstein... Bueno, ¿qué fue lo que hizo Einstein? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es transmitir de una manera accesible, sin entrar en la parte, digamos, matemáticamente compleja del asunto, cuáles son esas ideas de Einstein y por qué se lo considera el mayor genio, probablemente el mayor genio de la humanidad. Este... bueno. Entonces, para lidiar con esto, tenemos que empezar a hacer un poco de historia. Un poco de historia acerca de cómo eran nuestras nociones del espacio y del tiempo. Las nociones del espacio y del tiempo que tenemos y que aprendemos en la preparatoria y en la escuela, son... realmente se remontan a Aristóteles. Son unas nociones extremadamente viejas. Bueno, no, perdón. De hecho, las que aprendemos en la escuela son un poquito más sofisticadas, que estas son las de Galileo y Newton. Pero la intuición que tenemos, la que usamos todos los días, está ligada a las ideas de Aristóteles. Esa es la intuición con que trabajamos todos los días. ¿Cuál es esa intuición? De que hay una situación básica para el estado de un cuerpo, que es estar quieto. Entonces, yo agarro una piedra, la suelto y al rato está ahí tirada al lado mío y si nadie la empuja, se queda quieta. Entonces, esa era la noción del movimiento para Aristóteles. Las cosas están en reposo a menos que alguien las empuje. El estado natural de los objetos es el reposo. Bueno, y todo eso estaba muy bien, pero esta gente ya miraba hacia el cielo y veía que en el cielo eso no pareció ocurrir. Las estrellas se movían, la luna se movía, no parecía haber nadie empujándolas. Entonces, parecía haber algún tipo de leyes para las cosas de la tierra y otras leyes fundamentales para las cosas del cielo. En el cielo las cosas se movían en alguna manera misteriosa, mientras que en la tierra las leyes eran las cosas están quietas y nadie las empuja. Ok, como ustedes saben, bueno, estas ideas empezaron a cambiar en parte gracias a Copérnico, que nos convenció de que la tierra giraba alrededor del sol. Pero había un problema muy grave. Si la tierra giraba alrededor del sol, ¿cómo era que no nos dábamos cuenta que nos estábamos moviendo tan rápido? Ok, esa es una intuición, esa pregunta ni siquiera no la hacemos en la vida diaria. Nos estamos moviendo en este momento alrededor del sol a unos 30 kilómetros por segundo. Más rápido que cualquier automóvil o cohete o jet que ustedes hayan visto. 30 kilómetros por segundo es muy rápido. Y no lo notamos. ¿Cómo es que lo no notamos? Bueno, entonces, esto es lo que se... Esto es lo que se enfocó Galileo. Y eso dio lugar a las nuevas nociones de movimiento, de espacio, de tiempo y de movimiento, que son las ligadas a lo que aprendemos en la escuela, a las leyes de Newton, a las ideas básicas de Galileo. Lo que se dio cuenta Galileo es que si uno estaba en un barco y ese barco se iba moviendo por un río y el río no tenía olas. Entonces, adentro del barco, uno no sentía que se estaba moviendo. Entonces, en particular, él decía, si yo acá adentro del barco dejo caer una piedra, la piedra cae justo al lado de mi pie, exactamente como si lo hubiera hecho al borde del río. Mientras que alguien que está viendo el barco moverse en el río, ve que la piedra hace una parábola, porque cuando el señor la sortó, el barco estaba aquí. Cuando la piedra llegó al suelo, el barco estaba aquí. La piedra tuvo que hacer este movimiento. Este es el movimiento que vemos acá. Un señor suelta la piedra, para él la piedra cae directamente hacia abajo y para este otro que lo está viendo, la piedra hace este movimiento. ¿Ok? Entonces, la idea básica es que hay unos sistemas que se llaman sistemas inerciales en los cuales los objetos se mueven con velocidad constante. En particular, si yo me muevo con el objeto, lo veo con velocidad cero y para mí está quieto. Pero para otra persona, ese objeto se mueve con velocidad constante. ¿Ok? Todo el mundo por ahora contento. Eso es lo que hemos aprendido de física en la escuela. En los sistemas inerciales, los objetos se mueven con velocidad constante y en línea recta. ¿Ok? Fantástico. La cosa se empezó a poner más peliaguda a finales del siglo XIX. Porque en ese momento se entendió, se entendía, perdón, a principios, bueno, fines del siglo XIX, se entendió claramente que la luz era una onda electromagnética. Las ecuaciones de Maxwell que describían el electromagnetismo, déjenme no entrar en detalles, pero toda la electricidad y el magnetismo, si ustedes han estudiado algo de eso en la universidad, bueno, conocen un poquito de estas leyes, predecían que debían existir unas ondas electromagnéticas y se debían mover a una velocidad de 300 mil kilómetros por segundo que de hecho resultaba ser la velocidad de la luz. Ahí nos convencimos que la luz no era otra cosa que una onda electromagnética. Bueno, y esto, si se dan cuenta, ya es el comienzo de un problema muy grave. Porque la teoría de Maxwell, que funcionaba muy bien para predecir todos los fenómenos eléctricos y magnéticos, nos decía la velocidad de la luz es 300 mil kilómetros por segundo. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la teoría me diga eso? Porque la velocidad con respecto a qué es 300 mil kilómetros por segundo. Estamos de acuerdo que si un objeto las nociones normales de espacio y de tiempo me llevan a decir que si un objeto se mueve para este para mí a una cierta velocidad otro objeto otra persona lo ve moverse con una velocidad distinta. ¿Ok? Bueno, entonces la pregunta era ¿velocidad con respecto a qué? Las ondas en general se mueven con una velocidad cuando uno dice el sonido tiene una velocidad 340 metros por segundo. Eso es la velocidad del sonido en el aire. Con respecto al aire. Pero si hay un el sonido dentro de un avión que se está moviendo a mil kilómetros por por hora va más rápido en la dirección de movimiento del avión porque si no la persona que está sentada en frente no lo podría oír al que está sentado atrás. ¿Verdad? Ahí la velocidad del sonido cambia con respecto al que está fuera del avión. Adentro del avión es 340 metros por segundo. ¿Correcto? Entonces si una onda se mueve en un medio todo está muy bien. Su velocidad es con respecto al medio. Entonces surgió la idea bueno ¿qué pasa con ¿qué pasa si la luz también se mueve en un medio? Y esos 300 mil kilómetros por segundo son realmente la velocidad de la luz con respecto a ese medio. Y ese medio se llama el éter. La gente se inventó esa noción. Hay un medio en el que se mueve la luz a 300 mil kilómetros por segundo. Para alguien que se mueve con respecto a ese medio la luz se mueve a otras velocidades. Bueno el problema surgió cuando dijeron bueno aprovechemos esto y vamos a medir ¿cómo es que la Tierra se mueve con respecto al éter? La Tierra debe moverse con respecto al éter y viendo cuál es la diferencia de la velocidad de la luz cuando nos movemos a favor o en contra vamos a sentir cómo nos movemos nosotros. Bueno se hicieron experimentos de este estilo y resultó que en todos los experimentos parecía que la Tierra no se movía con respecto al éter. En otras palabras en la Tierra la velocidad de la luz era 300 mil kilómetros por segundo y en todas las direcciones y en todo momento del año parecía que debíamos estar quietos con respecto al éter pero ¿cómo puede ser que estemos quietos con respecto al éter? ¿no era que la Tierra giraba alrededor del Sol? Bueno esta era la crisis en que se encontraba la física a finales del siglo XIX ¿ok? así como hay crisis económicas hay crisis en la física créanlo o no entonces estaban los físicos en crisis y esta crisis fue buena porque nos ayudó a entender cosas muchísimo mejor gracias a Einstein lo que se dio cuenta Einstein es que la teoría de esta electromagnética funcionaba muy bien que predecía que la velocidad de la luz era 300 mil kilómetros por segundo y que parecía que era 300 mil kilómetros por segundo en cualquier sistema de referencia no importa cómo uno se moviera la velocidad de la luz era 300 mil kilómetros por segundo pero cómo puede ser eso otra vez si si un objeto se mueve con respecto a Juan con una velocidad B1 y Juan se mueve con respecto a Pedro a la velocidad B2 entonces el objeto se mueve a la velocidad B1 más B2 ¿verdad? yo veo un pajarito hay un avión en que veo un pajarito que se mueve a ver un avión alguien va en un auto y ve un pajarito que se mueve a 50 kilómetros con respecto por hora con respecto a él y el auto a su vez se mueve a 100 kilómetros por hora con respecto a mí para mí el pajarito se va a ver movido a 150 kilómetros por hora porque va a estar a una distancia de 50 kilómetros con respecto al primero más los 100 que está él de mí son 150 y lo hizo en una hora ¿ok? entonces ¿cómo reconciliar estas nociones? las nociones estándar si ven que acabo de usar de espacio y de tiempo con esto con esta noción de que la velocidad de la luz es la misma para todos bueno lo que lo que se dio cuenta Einstein es que para que esto se pueda resolver era necesario cambiar nuestras nociones de espacio y de tiempo fíjense que cosa tan dramática cambiar nuestras nociones de espacio y de tiempo déjenme no entrar entre los detalles pero una de las conclusiones del análisis de Einstein es que lo que es para mí un metro no es un metro para alguien que se mueve con respecto a mí entonces si ven la cuenta esta que hacía el señor de 50 kilómetros del pajarito más los 100 ya no está bien porque tengo que ahora modificar los 50 kilómetros del pajarito a cuántos kilómetros son para el que está en reposo aparte lo que duró una hora para el que está moviéndose no es una hora para mí entonces hay un cambio de las nociones de tiempo lo que alguien que se mueve a una cierta velocidad con respecto a mí va a medir entre dos eventos un cierto tiempo y yo voy a medir otro cierto tiempo esto va a tener una implicación muy importante al final de la charla que quiero que lo tengan en cuenta bueno otra cosa dramática que ocurre es hay una relatividad de la simultaneidad ¿qué quiere decir eso? yo acá me paro y hago y digo esos dos chasquidos ocurrieron al mismo tiempo alguien que pasa en un avión volando analiza esos dos y dice no uno ocurrió primero que el otro ok todas estas son consecuencias directas de simplemente imponer esta noción arreglar las nociones del espacio y tiempo para que sean compatibles con que la velocidad de la luz sea la misma para todo observador es una cosa dramática pero fíjense que dramática es tiene implicaciones ya a este nivel incluso filosóficas porque muchos de nosotros solemos pensar que la realidad es el ahora el futuro no ha llegado y el pasado ya se fue lo que existe es el ahora bueno si la simultaneidad ¿qué es el ahora? todos los eventos que están ocurriendo simultáneamente con este evento que yo estoy hablando que me representa a mí hablando acá ¿verdad? pero si la simultaneidad depende de quien la mire ¿cuál ahora? el ahora de acuerdo a quién entonces es una posición filosófica que es insostenible no podemos pensar el ahora es lo que existe porque no hay un ahora universal ni siquiera ahora ok bueno ahí ya vemos ahí ya vemos cosas grandes pero la cosa va a poner más peleaguda y más interesante ok ya estaba por acá bueno entonces una manera de esquematizar estos cambios son fíjense cuando una manera de pensar acerca de qué es lo que pasa cuando yo cambio de sistema de referencia o de movimiento para observar es algo similar a lo que pasa cuando yo cambio de punto de vista cuando miro las tres dimensiones usuales cuando yo miro las tres dimensiones usuales digo este esto es el profundo esto es el alto y esto no tengo manos y esto para acá es el ancho ok bueno pero tú que me estabas mirando de lado dices ah no el profundo es este o el profundo es una mezcla entre los dos bueno lo que pasa con el tiempo es que se mezcla con las otras con las otras dimensiones espaciales y por eso decimos que tenemos un objeto que es cuatro dimensional que se llama el espacio-tiempo ahora cómo se relaciona eso con nuestras nociones usuales las nociones usuales de tiempo las nociones newtonianas o preinsteinianas eran eso dado un evento un evento puede ser algo como este chasquido eso es un evento que ocurre en un lugar y en un momento dado un evento de referencia están todos los eventos que ocurren al mismo tiempo pero en otro lugar y todos los eventos a los cuales se puede se puede llegar partiendo de ese evento que van a estar en otro tiempo y de pronto en otro lugar y todos los eventos eso se llama el futuro y todos los eventos a los que puedo llegar de los que pude haber llegado a este evento ok por supuesto que estar en el mismo lugar a distintos tiempos depende de cómo me mueva yo ahora estoy en el mismo lugar que hace 5 minutos visto desde el punto de referencia de la tierra pero alguien que me está mirando desde el sol dice no ese señor se movió 30 kilómetros por segundo y ya está quién sabe cuántos kilómetros de donde empezó ¿no? bueno pero en todo caso esta es la visión del espacio-tiempo que tenemos que teníamos antes de Einstein ¿cómo cambia la cosa después de Einstein? ok la cosa cambia de una manera dramática dado un evento de referencia todos los eventos a los cuales se puede a los cuales se pueden conectar con este mediante una señal de luz o sea imagínense que prendo un rayo de luz acá y lo mando en todas direcciones eso me termina una cosa que se llama el cono de luz las cosas que adentro del cono de luz representan el futuro eso quiere decir los puntos a los cuales voy a poder llegar partiendo de este evento ok cualquier punto en el futuro en algún sistema de referencia está en el mismo lugar pero en otro tiempo hay todos estos bueno algo similar ocurre con el pasado y hay toda esta región de eventos que no están ni en el mismo no están en el mismo lugar y no están en el mismo tiempo o están en el mismo tiempo dependiendo de cómo yo me mueva cada uno de estos eventos está en otro lugar pero puede ser simultáneo o no dependiendo de cómo yo me mueva no puedo decir de manera absoluta si son simultáneos o no porque como dije la simultaneidad desapareció ok bueno ¿cómo es que todo esto es compatible con nuestra experiencia diaria? resulta que la velocidad de la luz es tan grande comparada con nuestras experiencias habituales que si lo pongo en escala estas estas dos estos dos ejes se vuelven se aplastan se aplastan se aplastan se vuelven casi simultáneos por eso pensamos que cuando prendemos la luz realmente se prende instantáneamente pero no se prende instantáneamente o sea no me llega a mí instantáneamente después de que hice un clic hay una una pequeña ok eso se refleja en esta gráfica donde he puesto las cosas un poquito más a escala aunque no están a escala porque no lo veríamos este entonces estas regiones que serían el otro lugar se vuelven muy muy delgaditas y casi coinciden con la noción newtoniana estas regiones que serían el futuro se vuelven muy amplias y casi coinciden con la noción newtoniana si estamos todo el mundo perdón estoy acalorándome ok bueno ahora eso y esta esta es la imagen que nos da lo que se llama la relatividad especial de Einstein entonces por ahora lo que hemos recorrido es la idea de Einstein que revolucionó la física en 1905 pero la cosa se complica todavía más cuando nos vamos a su siguiente revolución todavía más dramática la relatividad general que presentó Einstein en 1915 10 años le tomó pasar de una a la otra ok se acuerdan que habíamos hablado de los sistemas inerciales esos sistemas en que que aprendemos en la escuela bueno que son esos famosos sistemas inerciales para para newton eran el sistema de las estrellas fijas hoy sabemos claramente que no hay estrellas fijas entonces que diablos son esos sistemas inerciales bueno uno podría decir ah son los sistemas en que o sea los sistemas en que es válida la ley de inercia los sistemas en que una partícula que la dejó libre se mueve con velocidad constante esos podrían ser los sistemas inerciales pero entonces que dice la ley de inercia la ley de inercia dice una partícula que usted la deje libre se va a mover con velocidad constante entonces parece una cosa circular bueno aparte no solamente circular si lo trato de decir que es válido para cualquier observador no puede ser válido para cualquier observador porque si para mí este objeto se está moviendo con velocidad constante para alguien que se sube en un auto de carreras y acelera dice ese objeto no se está moviendo con velocidad constante bueno entonces tengo que resolver qué es lo que son los sistemas inerciales como les decía esta cosa parece una definición y no una ley la resolución emerge cuando notamos que tenemos muchas partículas la resolución el problema es básicamente así agarro una partícula me aseguro que no tenga ninguna fuerza aplicada sobre ella y ahora la dejo moverse libremente ajusto mi velocidad para verla moverse con velocidad constante y digo ahora estoy en un sistema inercial acto seguido digo cualquier otra partícula que yo ponga y mire y este libro de fuerzas la mire desde este punto de vista se va a mover de manera inercial o sea con velocidad constante en dirección y magnitud ok esa es la resolución del problema pero fíjense que para resolver el problema tuve que decir necesito una primera partícula sobre la que no hay fuerzas y como hago para que una partícula no haya fuerzas ah bueno perdón esto es lo que acabo de explicar cómo hago para cómo hago para que no haya fuerzas sobre una partícula bueno lo primero que hago es que no tenga contacto con nada nada que le pueda aplicar una fuerza de corto alcance lo segundo que hago es me aseguro que no tenga carga eléctrica ni tenga un imán ni nada por el estilo para que no haya fuerzas magnéticas si eso fuera todo lo que hubiera ya está lo resolví pero resulta que hay otra fuerza ¿cuál? la gravedad que no la puedo apagar no puede hacer que la gravedad no afecte a la partícula y entonces parece que todo el edificio se cae y acá viene a nuestro a rescatarnos ¿quién? no el chapulín colorado Einstein ok entonces Einstein se da cuenta que las partículas que las partículas son afectadas por la gravedad pero son afectadas de una manera muy particular y que eso realmente resuelve el problema todo el mundo sabía que las partículas caen con la gravedad la gravedad les aplica de una fuerza distinta de tal manera que todas caen con la misma aceleración ¿verdad? bueno dice Einstein esto resuelve el problema ¿por qué? entonces voy a hacer la misma voy a aplicar la misma noción que antes y me voy a olvidar de que existe la fuerza gravitacional ¿qué quiere decir esto? agarro mi partícula me aseguro que nada la está tocando me aseguro que no tiene carga eléctrica carga magnética y la suelto dice ajuste su velocidad para verla moverse inercial como yo la solté y la dejé quieta para ajustar mi movimiento y verla caer la inercial lo que tengo que hacer es dejarme caer con ella me dejo caer con ella y ahora la veo la partícula enfrente mío todo el tiempo ese dice Einstein es un sistema inercial la ley de inercia dice ahora cualquier otra partícula que dejes caer también va a caer moverse inercialmente ¿verdad? eso es lo que hacen por ejemplo estos aviones donde entrenan los astronautas básicamente apagan la gravedad dejándose caer apagan la gravedad porque todo está cayendo con la misma aceleración hacia la superficie de la Tierra y adentro entonces las cosas se ven como si no hubiera fuerza de gravedad dice Einstein en realidad ahí no hay fuerza de gravedad ¿ok? de hecho esta es una representación que nos muestra que realmente un sistema inercial se puede obtener así este es un señor en la estación espacial un astronauta que ha dejado un par de naranjas las puso enfrente de él y ahí están se quedan quietas esto no es una película porque yo no sé subir películas pero creanme esto también es de la película y el señor está ahí con sus naranjas flotando eso es un sistema inercial ¿por qué? porque el señor en la estación espacial en realidad está en caída libre se dejó caer bajo la acción de la gravedad ¿sí? todo el mundo ve que estar en la estación espacial es estar en caída libre ¿por qué? está cayendo hacia la Tierra porque está en órbita pero claro la Tierra se curva y entonces la órbita cuando el tipo iba a caer ya en la superficie de la Tierra la Tierra se curvó y el tipo está dándole vueltas ¿verdad? está cayendo bajo la acción de la gravedad y ese es un sistema inercial listo bueno vamos a ver qué implicaciones tiene esto que son dramáticas bueno este entonces el punto es que los sistemas inerciales son los sistemas en caída libre pero fíjense que esto no puede ser estrictamente verdad y no puede ser estrictamente verdad porque si pongo una caja muy grande como esta caja que puse ahí y pongo un par de objetos cayendo hacia la Tierra los objetos van a caer con la misma aceleración pero en direcciones pequeñamente diferentes uno va a caer hacia allá y otro hacia allá entonces va a parecer que se están atrayendo ¿verdad? si lo pongo uno más arriba y otro más abajo en una caja igual de grande uno se acelera más porque está más cerca y otro se acelera menos va a parecer que se están alejando ese desencaje ese desencaje esa sí es la gravitación ¿ok? bueno ¿pero qué quiere decir esto con respecto a nuestras nociones de espacio-tiempo? quiere decir que cuando tratamos de hacer un sistema inercial demasiado grande las cosas no funcionan ¿y eso qué quiere decir? que para describir una cosa un espacio-tiempo el espacio-tiempo donde vivimos necesitamos describirlo por pedacitos por pedacitos como una guía roja no sé acá en Guadalajara también hay guía roja en México hay guía roja bueno entonces la guía roja es como tengo un pedacito de mapa de la ciudad si yo recortara las hojas de la guía roja y las pegara una o la otra tendría un enorme mapa de la ciudad si ahora quisiera empezar a pegar guía roja de ciudades aledañas y me quisiera extender a distancias muy grandes empezaría a notar un desencaje para cuando llegara a Buenos Aires habría un desencaje terrible en las ¿por qué? porque yo estaría tratando de representar una cosa que realmente es curva en base a estos mapitas planos ¿ok? bueno eso es exactamente lo que le está pasando al espacio-tiempo cuando lo estamos tratando de representar en términos de sistemas inerciales en caída libre cada pedacito es como un mapa del espacio-tiempo cuando los quiero pegar y describir un espacio-tiempo global no encajan no encajan porque ese objeto es curvo el desencaje entre ellos es una medida de la curvatura así como el desencaje de los mapas de la guía roja es una medida de la curvatura de la Tierra esta es una medida de la curvatura en cuatro dimensiones de este espacio-tiempo una versión realmente radical a la cual nos lleva esta forma de pensar ¿ok? ese desencaje como les digo se llama la curvatura del espacio-tiempo y es un reflejo de la verdadera gravitación este bueno ahora sabemos que la materia la materia es fuente de gravitación eso ya lo enseñó Newton entonces la materia debe ser la que contribuye a curvar el espacio-tiempo entonces la relatividad espacial describe la gravitación en términos de una cosa totalmente distinta la geometría del espacio-tiempo los objetos físicos se comportan localmente moviéndose como si no hubiera gravitación en un sistema inercial local ok en un sistema inercial local por ejemplo los objetos se mueven en línea recta pero si ustedes agarran y tratan de pegar cosas que se mueven localmente en línea recta que localmente se mueven en línea recta en una guía rogi en la guía rogi de toda la superficie de la tierra se está moviendo en una curva los objetos entonces se mueven en las líneas más rectas que encuentran en esa geometría esas líneas se llaman geodésicas es un nombre técnico pero así es que se mueven los objetos bajo el efecto de la gravitación eso es como la gravitación afecta el movimiento de los objetos una segunda cosa es como los objetos curvan el espacio-tiempo y eso está dado por las ecuaciones de Einstein no es no ok estas ecuaciones por supuesto que no pretendo que las entiendan ni mucho menos se requiere un poco de matemáticas más o menos complejas pero lo que dicen básicamente es esto un cierto aspecto de la curvatura del espacio-tiempo este lado es la geometría del espacio-tiempo dice Einstein está controlado por este lado que es una descripción de la energía y momentum la energía en particular de la materia ok entonces si la ven si la han encontrado con esta ecuación alguna vez viendo Sheldon como esto se llama Big Bang Theory pues esta es la ecuación de Einstein se las presento mucho gusto ok cambios radicales en nuestras emociones un espacio-tiempo donde ya no hay espacio y tiempo donde aparte la realidad es una cosa con una geometría curva un cambio totalmente dramático de nuestras concepciones de la realidad en que vivimos que tienen varias consecuencias una de ellas es la deflexión de la luz que se lo voy a mostrar en un momento otra de ellas es la existencia de agujeros negros otra de ellas es la posibilidad de aplicarle esto aplicar la teoría de la gravitación al universo en su totalidad lo que hoy nos permite hacer cosmología cosmología es el estudio de la evolución y estructura del universo eso es una cosa que hoy hacemos gracias a Einstein andas gravitacionales bueno déjenme mirar ver las tres los conos de luz acuérdense que estaban inicialmente todos alineados pero ahora ahora en cada lugar están desalineados porque hay gravedad ya se desencajan bueno una vez que están desalineados la estructura global puede ser una cosa así y en particular puede ser una cosa así cuando tengo una estructura así que los conos empiezan a apuntar todos a una región evitándome mover hacia afuera de ella lo que ocurre es se llama un agujero negro esto es un agujero negro una región del espacio-tiempo donde los conos de luz se han torcido por la gravitación y ahora apuntan hacia adentro y no me dejan salir de ahí obviamente esa es una noción muy intuitiva la cosa se puede complicar un poco este estudio del universo en su totalidad como les digo la cosmología en particular esta teoría nos permite concebir un universo que sea finito e ilimitado antes de esta teoría uno tenía que decir si el universo es finito tiene un borde y ahí que pasa cuando llego al borde me dice no pasar prohibido bueno acá esta teoría nos permite y si luego me preguntan en el momento de preguntas les puedo contar un poco de que es esto se llama la tres esfera el tipo de geometría no estoy diciendo que esa sea la geometría del espacio-tiempo no estoy diciendo que esa sea la geometría pero sería una posibilidad de acuerdo a esta teoría deflexión de la luz la luz se mueve como dijimos en línea recta pero las líneas más rectas cuando hay gravitación se vuelven la gravitación curva al espacio-tiempo entonces estas se vuelven las líneas más rectas y se puede de hecho la teoría me predice exactamente cuánto se va a curvar y en esta situación yo veo la estrella acá aunque en realidad está acá esto no es solamente teoría hay fotos estas son fotos esta es una foto de un objeto que realmente representa son dos estrellas una estrella adelante que causa la gravitación y una estrella atrás cuya luz estamos viendo curvarse y nos curvarse de tal manera que nos llega de cuatro direcciones y vemos cuatro imágenes entonces tenemos una estrella acá en el centro y otra estrella detrás que la vemos cuatro veces lo llama la cruz de Einstein esto es un cúmulo de galaxias este acá están las galaxias que están más cercanas y atrás hay unas galaxias muy lejanas que se ven totalmente distorsionadas estas galaxias no son así son así porque están pasando por una región donde hay mucha materia el espacio-tiempo está muy curvado y entonces se distorsiona como una lente de hecho esto se llama una lente gravitacional ok si ven todas están curvadas en la misma en la misma dirección mostrándonos que la masa está contenida la gran masa está contenida acá ok estas son fotos otra predicción importantísima de la teoría que le dio mucha credibilidad es la predicción del perihelio de las órbitas las órbitas de acuerdo a Newton y Kepler de los planetas alrededor del Sol debían ser así las órbitas realmente de acuerdo a la teoría de la relatividad hacen esto eso se llama la precesión del perihelio de la órbita y eso está medido es más intenso para los planetas más cercanos al Sol y menos intenso para los planetas lejanos para Mercurio que es el más cercano al Sol esta cantidad es una fracción de ángulo de grado en 100 años así que es muy difícil de medir pero está medido y concuerda con la predicción de la relatividad general ondas gravitacionales según esta teoría la materia curva al espacio pero luego la materia se mueve y el espacio ya está curvado necesita reaccionar entonces se puede empezar a hacer así y eso son ondas eso se llaman ondas gravitacionales la primera evidencia que tenemos de estas ondas gravitacionales viene de una cosa que se llama el pulsar binario son dos son dos estrellas de neutrones que giran una alrededor de otra que emiten una señal porque tienen una propiedad que los hace mandar señales las podemos detectar y de esas señales que nos llegan de las dos estrellas podemos ver cómo van cambiando las órbitas si no hubiera ondas gravitacionales las órbitas deberían tener el mismo periodo todo el tiempo debido a que el sistema emite ondas gravitacionales esas ondas se llevan energía eso hace que las órbitas se contraigan y eso hace que el periodo aumente y acá vemos cómo cambia el periodo la línea curva es la predicción de la relatividad general los puntos son las mediciones como ven un éxito extraordinario y finalmente no sé si han oído hace unos meses se logró un hito en la historia científica de la humanidad que es la primera detección directa de ondas gravitacionales la detección se logra con unos aparatos que se llaman interferómetros son unos aparatos muy grandes básicamente tubos en vacío con un rayo láser en el medio donde se trata de medir el cambio de la longitud del tubo cambio que es una fracción del tamaño de un átomo para estas ondas gravitacionales el tubo mide 4 kilómetros en cada dirección y tienen problema estas mediciones porque son tan sensibles que si una persona camina un poco rápido alrededor del tubo ya se siente ya se marca entonces ¿qué es lo que se hizo? se pusieron dos aparatos a 3 mil millas que es como 5 mil kilómetros uno del otro y se buscó coincidencia tenía que mostrar la misma señal simultáneamente en los dos lugares esta es la señal esta es la señal en uno de los detectores esta es la señal en el otro de los detectores estas son las predicciones de la teoría y eso representa según esta teoría el efecto que vendría del choque de dos agujeros negros entonces realmente es un éxito no solo por la detección de las ondas gravitacionales que son arrugas del espacio-tiempo propagándose por millones de años de años luz de distancia provenientes de dos agujeros negros que se chocaron en otro lado de nuestra galaxia ¿ok? la teoría entonces no solamente tiene unos cambios conceptuales importantísimos sino que está totalmente corroborada en todos los intentos de corroborar finalmente ya que estamos en un ámbito con tanta tecnología déjenme comentarles que los efectos de la relatividad especial y la relatividad general son esenciales para el funcionamiento de un aparato que todos usamos casi todos los días ¿alguien sabe cuál es? el GPS el GPS se basa en saber exactamente los tiempos que tarda una señal de luz mandada por un satélite la diferencia realmente de tiempos de una señal de luz mandada por distintos satélites a nuestro aparatito el aparatito calcula mide la diferencia de tiempos pero para eso necesitamos saber a qué tiempo se emitió la señal y eso depende de unos relojes que están adentro de los satélites y esos satélites son afectados afectan el movimiento el pasar del tiempo adentro de esos satélites está afectado por el hecho de que esos satélites con respecto a nosotros se mueven esos son los efectos de relatividad especial y aparte están más alto que nosotros a unos 100 kilómetros o algo por el estilo hay efectos de relatividad general que tienen que ver con esta curvatura del espacio-tiempo entonces si no fuera si no se hubieran puesto los ajustes a esos cálculos que provienen de esta teoría el aparatito ese empezaría a fallar por metros al cabo de días ok y al cabo de meses bueno cualquier cosa entonces cada vez que usamos nuestro GPS y nos da la indicación correcta de donde estamos estamos haciendo una prueba de la relatividad general bueno pues eso era lo que les quería contar gracias 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 preguntas que tal buenas tardes mi pregunta es por decir de las ondas gravitacionales había escuchado que varios científicos quieren usarlas para poder ver adentro de los agujeros negros la singularidad ese espacio-tiempo que hay ahí bueno eso es lo que ves este no funciona no con las ondas con las ondas gravitacionales podemos ver podríamos ver cosas muy interesantes son muy difíciles de detectar acabamos de ver lo difíciles que son de detectar incluso unas generadas por el choque de agujeros negros pero esas ondas no vienen de adentro de los agujeros negros vienen de la manera en que estos agujeros negros curvan el espacio exterior y modifican esa curvatura de adentro de los agujeros no puede venir nada ok por lo menos a nivel de la física clásica ok simplemente porque no puede venir nada porque en realidad el adentro de los agujeros negros es el futuro porque la luz tiene ese límite de velocidad y no otro porque no son 305 mil kilómetros por segundo mira en realidad el número de kilómetros depende de nuestra definición de kilómetros simplemente agarramos un aparatito una cosa en Francia creo que era y dijimos esto es un metro si lo hubiéramos hecho así sería otro número entonces lo importante no es el número que tiene que ver con nuestras convenciones lo importante es que es el mismo número no importa cómo tú te estés moviendo de hecho los científicos la gente que trabaja en esta cosa decimos que la velocidad de luz es uno la usamos para definir la noción de distancia decimos un segundo luz esa es la distancia que equivale a 300 mil kilómetros un segundo luz son 300 mil kilómetros es otra manera de medir la distancia entonces el kilómetro es simplemente una conversación en millas es otro número no me acuerdo cuál es buenas tardes mi pregunta es que con las ondas ondas gravitacionales no sé si podríamos mirar más al pasado en cuanto al origen del universo y que al principio explicó que la velocidad total de decir por ejemplo si queríamos caer una pelota o llevar una velocidad inicial y estuviéramos montados sobre otro móvil la velocidad daría una velocidad 1 más velocidad 2 daría velocidad 3 pero sería según entonces si esta velocidad de 1 es 2 kilómetros y la velocidad 2 es 2 kilómetros la velocidad total sería 3.999 no sería 4 en total según lo que explicó Einstein entonces bueno retomando mi pregunta principal que era lo de mirar el pasado la segunda pregunta si la suma de velocidades ya deja de ser la regla usual simplemente porque ahora hay que cambiar y tomar en cuenta que un metro lo que fue un metro para Juan no es un metro para Pedro y lo que fue un segundo para Juan no es un segundo para Pedro cuando uno hace esos cambios da una regla de sumas de velocidades que es distinta a la usual y que no permite no importa cuántas velocidades sumes llegar a una velocidad de la luz uno se puede acercar tanto como se quiere pero no puede llegar pero la otra pregunta que hiciste es una pregunta muy interesante en realidad nosotros hacia el pasado podemos ver este hasta una época que se llama la época de desacople cuando miramos hacia atrás y miramos al pasado en el universo nuestro universo tiene según nuestras estimaciones algo así como 13.700 millones de años este cuando el universo tenía unos 300.000 años pasó una cosa muy importante en el universo y es que el plasma original el plasma es una situación donde tienes núcleos sueltos este no todavía no es un plasma de coaxi sino es un plasma más convencional el plasma como el que ocurre un plasma como el que ocurre en los tubos estos simplemente los átomos pelados de sus electrones y todo revuelto moviéndose muy rápido y con mucha radiación en esas situaciones los fotones la radiación electromagnética no se puede propagar porque muy rápidamente se choca con electrones o con núcleos y se mueve así cuando el universo finalmente se enfría lo suficiente y llega a una temperatura de 3000 grados el universo se vuelve transparente porque los electrones se pegan a los núcleos y se forman átomos y en esas condiciones la luz ya se puede propagar con las ondas nosotros no podemos ver más allá de esa barrera no podemos ver con luz ordinaria pero con ondas gravitacionales podríamos ver si algo hubiera que las generara de hecho se están buscando ondas gravitacionales supuestamente generadas en un periodo que se llama inflación que viene mucho más atrás que esto ok muy buena pregunta bueno mi pregunta es a lo mejor un poco filosófica y consiste en por qué la luz o sea por qué la luz esencialmente todo el universo se tiene que ajustar a que la luz sea el parámetro y por qué no otro fenómeno por ejemplo el sonido o cualquier otra cosa y también quiero hacer otra pregunta pequeñita este en qué condiciones bueno la velocidad de la luz si es constante en el vacío pero en qué condiciones varía y otra pregunta también sobre los gravitones qué tan lejos estamos de encontrarlos y si ya hay una teorización sobre la velocidad de los gravitones que tendrían en caso de existir ok la primera la primera pregunta por qué la luz en realidad no es sólo la luz en realidad es todo este sistema físico que no tenga masa entonces la luz los fotones que son los cuantos de luz no tienen masa y por eso se propagan a esa velocidad las ondas gravitacionales también se propagan a la misma velocidad a la misma velocidad este hay otras partículas subatómicas que lo que pasa es que no las podemos ver de manera fácil porque no existe no sobreviven mucho tiempo fuera del núcleo atómico que se llaman los gluones esos también viajarían a la velocidad de la luz sin embargo la luz es el reflejo de la interacción electromagnética que es la interacción más fuerte de largo alcance que podemos ver entonces por eso fue la primera que descubrimos perdón hay más preguntas ¿por qué no el sonido? bueno no el sonido es una vibración y tiene una velocidad con respecto al medio como dije no es una velocidad universal ella cambia cuando me muevo con respecto al medio la luz es otra cosa la luz en el vacío tiene una velocidad y la luz dentro de un sistema bueno en realidad uno puede pensar que la luz se está chocando con los átomos del sistema y por eso tiene una velocidad más baja porque tiene que es una manera de pensarlo entonces realmente la velocidad de la luz adentro de un sólido o de un vidrio es distinta porque está siendo afectada la luz está siendo chocándose si quieres con los átomos que forman el objeto ok bueno yo nomás quería preguntar que estaba viendo que querían usar las ondas gravitatorias para poder hacer un mapeo del universo como hacen pues las ondas de sonido para hacer mapeos de los océanos porque pues no pueden ir cámaras hasta allá pero no entiendo cómo podrían usar ondas gravitatorias para hacer mapeos fuera más precisos de todo el universo y pues eso sería ok primero sí lo que tienes mucha razón en lo que dices porque realmente cuando hacemos mapeos del fondo del océano nosotros producimos las ondas esperamos que se propaguen hacia el fondo reboten y vemos el rebote y por eso de esa manera estudiamos si pudiéramos producir ondas gravitacionales que fueran a ir y rebotar primero no sabemos contra qué van a rebotar si pudieran ir y rebotar pero tendríamos que esperar muchísimo tiempo porque viaja la velocidad de luz entonces bueno al sol se tardarían ocho minutos a la estrella más cercana se tardarían cuatro años entonces no es ese tipo de ondas queremos conseguir ondas gravitacionales que hayan sido producidas por otras cosas por efectos que ocurrieron hace trece mil millones de años y entonces de detectarlas y de pensar que sabemos cómo se generaron podríamos ver cómo es que se propagaron a través de que se propagaron pero necesitamos todo eso que estamos lejos todavía está difícil son muchas manos al mismo tiempo no estoy siendo ecuánime pero ok mi duda es usted comentaba que en el momento en que los conos de luz se orientan hacia adentro se produce el agujero negro ¿hay alguna afectación en el espacio-tiempo o algún fenómeno que ocurra si los agujeros están orientados hacia afuera? sería sí una cosa de ese estilo se llamaría un agujero blanco de hecho está considerado en la teoría lo que pasa es que no tenemos ningún tipo de materia no conocemos ningún tipo de materia que lo pudiera generar tendrían que haberse generado realmente desde el principio del universo es concebible que hubiera objetos así pero no tenemos ni evidencia ni ninguna razón para pensar que los debe haber en contraste con los agujeros negros que estamos casi seguros que se van a producir cuando se colapse una estrella tengo dos preguntas la primera es sabía que existían unas partículas hipotéticas que sin masa y que podían moverse atrás y adelante en el tiempo creo que se llaman taquiones y que bueno mi primera pregunta es si eso es una conclusión de la teoría de la relatividad o de la mecánica cuántica ok para empezar como dices tú si son partículas hipotéticas no tenemos ninguna evidencia de que existen entonces no no es que existen existen los libros la gente propone teorías los físicos una de las cosas que hacemos es proponer teorías ¿qué pasaría si hubieran partículas así esa? ok ¿qué pasaría? pero no hay ninguna cosa que nos lleve a pensar que realmente existen absolutamente ninguna bueno pero mi pregunta es si es una conclusión de la teoría de la relatividad o de la mecánica cuántica no no es una conclusión de ninguna no es una conclusión de nada conocido es una hipótesis ¿qué pasaría si? ¿cómo tendría que ser una teoría para admitir algo como eso? y otra cosa es si ha habido algún avance en los últimos años importante acerca de la del matrimonio entre esas dos teorías fundamentales que no se llevan bien bueno depende de lo que llames avance este nosotros por el particular trabajamos en una dirección en esas cosas y si me preguntas si hemos tenido avances yo diría que sí por supuesto va dependiendo del punto de vista distintos investigadores siguen distintas líneas y probablemente no todos vamos a ver lo que hacen los otros necesariamente como avances pero ciertamente se están explorando más y más direcciones con más y más cuidado y ya sabemos las cosas que no funcionan déjame decirte eso sabemos cosas que no funcionan gracias bueno son dos preguntas la primera que era lo de la tercera esfera y la segunda era sobre la que si se tiene avances sobre la la ley de la unión de la física universal la de la unión de la relatividad con la ley general con la mecánica cuántica eso es lo que acaban de preguntar si bueno la respuesta es hay avances hay exploraciones de nuevas ideas hay muchas exploraciones de nuevas ideas no tenemos todavía una teoría que te pueda decir esta es una teoría cuántica de la gravedad que realmente funciona hay muchas propuestas hay propuestas ninguna es realmente 100% satisfactoria creo que alguien les va a venir a hablar por ejemplo de teoría de cuerdas pasado mañana un colega mío este esa es una propuesta pero todas estas son propuestas ideas que por el momento no han no han logrado darnos una visión real del asunto pero déjame contestar la primera pregunta porque porque yo te la pedí ok la tres esfera una vez que podemos pensar en el espacio tiempo como 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 una cosa curva en particular puedo imaginarme al universo en un instante y ahora fíjense que acabo de usar una palabra que ustedes deberían decir como en un instante en un instante de acuerdo a quien bueno resulta que en el universo podemos escoger un acuerdo a quien para definir un instante que como se hace eso yo agarro alguien en un lugar del universo y le digo empieza a moverte de manera que veas lo que hay a tu alrededor sobre todo lo que está muy lejos de la manera más isotrópica que se vea igual en todas direcciones en particular muévete de acuerdo asegurando que la radiación de fondo la radiación cósmica de fondo se vea igual en todas direcciones ese es un estado de movimiento muy particular que lo puedo definir en el universo y puedo usar estos observadores que se llaman los observadores comóviles para definir el tiempo entonces el tiempo es el tiempo medido por estos señores y ahora uso un instante de tiempo medido por estos señores esa va a ser una noción de ahora no es realmente una hora universal va a seguir siendo verdad que alguien que se mueva con respecto a ellos este va a diferir de la hora pero es una hora en cierta manera más natural dado el universo en que vivimos ok entonces hay que tener mucho cuidado con estas nociones es una hora natural bueno ahora déjenme usar ese ahora natural y tratar de decirles una posible geometría que podía tener entonces ahora tengo que describir una geometría tridimensional y mi desafío es describir una geometría tridimensional que sea finita pero no tenga fronteras no tenga límites ok ¿cómo lo voy a hacer? bueno voy a usar lo que hacemos los físicos matemáticas entonces voy a empezar haciendo un objeto de una dimensión que es finito y no tiene límites que se llama el círculo el círculo lo puedo escribir matemáticamente como el conjunto de los puntos x y en un plano que satisfacen x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado ¿correcto? ese es el círculo se llama la unoesfera ahora voy a definir la dosesfera la dosesfera es una cosa bidimensional que es finita y no tiene límite es la esfera lo que conocemos como la superficie de una esfera la superficie de la tierra eso se puede definir matemáticamente como el conjunto de los puntos en el espacio euclidio ordinario que satisfacen x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual r cuadrado y ahora voy a tomar el siguiente paso voy a definir un objeto tridimensional que es finito y no tiene frontera se llama la tresesfera es el objeto que se está descrito matemáticamente en un espacio euclidio cuatridimensional por el conjunto de puntos que satisfacen x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más w cuadrado igual a r cuadrado igual que en la dosesfera yo lo puedo cortar yo puedo cortar la dosesfera por planos y si lo corto bueno primero lo corto en el polo norte y es un punto lo corto un poco más abajo y es un círculo lo corto más abajo es un círculo lo corto más abajo es un círculo que se empieza a chicar fíjese yo empiezo en el polo norte y empiezo a hacer círculos los círculos aumentan su radio pero cuando el radio cuando el radio se ha demasiado los círculos empiezan a chicarse más radio más chico hasta que llegue a un punto en que realmente el radio es cero y llego al mismo es realmente el punto que es el polo sur lo mismo pasaría lo mismo pasaría ahora con tres dimensiones empiezo ahora a hacer mis círculos que son el equivalente de agarrar y hacer esferas tomo un punto cualquiera y hago una esfera le mido la superficie aumento el radio la superficie aumenta aumento el radio la superficie aumenta aumento más el radio la superficie ya no aumenta empieza a disminuir aumento más el radio sigue disminuyendo aumento más el radio llegue a un punto esa es la tres esfera a ese punto llego yendo en cualquier dirección ok entonces esa es la tres esfera nuestro universo podría ser así no sabemos si los ok más preguntas escoge tú para que yo ya no estoy diciendo demasiado hay más preguntas acá hay una señorita bueno ya con esta teoría de la tres esfera que usted menciona entonces existe la posibilidad de que las zonas gravitacionales de que las zonas gravitacionales se estén midiendo en esa esfera y es por eso que se puede medir el inicio del universo o sea es lo que se usa con las zonas gravitacionales si nuestro universo fuera una tres esfera realmente su radio sería muchísimo más grande que el universo observable en este momento no estamos viendo nada absolutamente nada que pudiera venir o sea nosotros podemos ver el universo y en lo que alcanzamos a ver a la escala que alcanzamos a ver esa 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 ese universo ahora que dije a nivel de cosmológico es realmente muy plano extremadamente plano podría ser parte de una tres de una tres esfera pero sería un pedacito plano de una cosa enorme enorme ok creo que no hay más preguntas ¿verdad? o si hay no ah si dice dice que apenas fueron perceptibles las ondas que producieron el choque de agujeros negros no 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 que fueron que fueron apenas perceptibles los choques entre agujeros negros las ondas las ondas gravitacionales que detectamos fueron apenas perceptibles entonces entonces podría ser posible que el choque entre galaxias podría producir ondas gravitacionales más fuertes si un choque entre galaxias o cuasares que serían galaxias suficientemente antiguas para que estuvieran suficientemente cerca para que algo así ocurriera podría producir una onda gravitacional muy fuerte también dependiendo de que tan lejos estuviera si estos agujeros negros hubieran chocado por acá cerca hubieran generado una onda gravitacional aquí mucho más lo que pasa es que el choque de agujeros negros es algo muchísimo más frecuente que el choque de galaxias o sea los choques de agujeros negros en nuestra galaxia se pueden estimar de que son no sé cientos al año pero el choque de galaxias tenemos un par de ejemplos en todo el universo de galaxias que vemos que se chocan las ondas gravitacionales son capaces serían capaces de por ejemplo modificar radicalmente el movimiento que ya está preestablecido por ejemplo las órbitas que tenemos en la tierra por ejemplo en principio si una onda tenemos un planeta girando alrededor del sol si viniera una onda gravitacional suficientemente grande el planeta se podría quedar modificada a su órbita eso es posible es más estoy seguro que estas ondas que acabamos de percibir modificaron la posición del planeta tierra pero la modificaron por un una cantidad tan pequeña que es más chiquita que la parte más pequeña de un núcleo que hemos podido entonces pero en principio la teoría predice que sí bueno hace un momento se mencionaba algo sobre los agujeros blancos quizás físicamente hablando no tenemos las pruebas suficientes pero matemáticamente hablando si mal no recuerdo a base de la métrica de Schwarzschild y otra métrica no recuerdo bien el nombre se ha logrado describir el objeto como el agujero blanco pero la pregunta es ya físicamente hablando cuál sería el factor perturbador por decirlo así que provocaría que un agujero negro cambiara a ser un agujero blanco no tengo ni idea de cómo hacer que un agujero negro una cosa bueno la primera cosa que se me ocurre es algo que hiciera que el tiempo cambiara dirección si tú cambias el sentido del tiempo lo que llamamos un agujero negro se vuelve un agujero blanco pero ¿cómo cambia el sentido del tiempo? Gracias yo tengo entendido que yo tengo entendido que antes de la teoría de la relatividad uno pensaba que en el espacio y en el tiempo solo te podías mover hacia adelante de manera lineal pero después de la teoría de la relatividad se abrió la posibilidad de que también puedes ir hacia atrás en el espacio o en el tiempo bueno hay ciertas elocubraciones acerca de espacio tiempos en que pedazos de lo que estaría del espacio tiempo en que tú te estás moviendo hacia adelante terminaran acá atrás eso se llaman agujeros de gusano esa es una elocubración teórica uno puede escribir esa solución pero resulta que para producirla se da cuenta que se necesita materia que es totalmente exótica y diferente a toda la materia que conocemos entonces no tenemos ni idea de cómo producirlo pero entonces estos agujeros no solo te llevarían a través del espacio sino también del tiempo ¿no? si esos podrían conectar pedazos distantes de esta curva de este espacio tiempo curvo se podrían conectar dos pedazos cualesquiera por un agujero de gusano pero como te digo esa si no es una parte no es una predicción de la teoría en el sentido de que requiere una cosa muy exótica que no tenemos que no tenemos manera de producir o de siquiera visualizar ok me dijeron que era la última pregunta pero si quieres yo preguntarme en privado con mucho gusto